Campeones Infante Claro que sí, vamos a recibir a nuestros Campeones 2018 del Club Libertad de Trujillo Campeones Categoría Infante Eduardo González Ramírez Y Salma Hidalgo Vidal Nos van a la primera marinera Virgenita llena de amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Y que se escuchen esas palmas! ¡Arriba las palmas! ¡A ver! Estamos viendo a Eduardo González y Salma Hidalgo. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte la forma para nuestros campeones! Categoría Infante 2018 Eduardo González Salma y Darbo nos bailaron Viñerita llena de amor y Trujillano